El KGB y sus antecesoras han jugado un papel de la mayor importancia en la historia de Rusia. Esta organización soviética para la seguridad ha utilizado distintos nombres durante sus más de 70 años de existencia. Ha sido una institución poderosa y opresiva temida por toda la población soviética. Tras la revolución de octubre, los bolcheviques necesitaban organizar una policía secreta. Su partido era pequeño e impopular y parecía obvio que podría perder el poder tan rápidamente como lo había conseguido. El 7 de octubre de 1917, a instancias de Lenin, el soviet de los comisarios del pueblo estableció la comisión extraordinaria de todos los rusos para combatir la contrarrevolución y el sabotaje, la infame Checa. Rusia esperaba que la asamblea constituyente definiera y estableciera la base de un nuevo sistema político. Muchas personas confiaban que así se podría acabar con el poder de los bolcheviques. Las facciones contendientes se preparaban para la lucha en el parlamento. Pero los bolcheviques no tenían intención de renunciar al poder en favor de la asamblea legalmente elegida. En diciembre de 1917, los agentes de la Checa arrestaron a los miembros de la Unión para la Defensa de la Asamblea Constituyente. La asamblea se reunió en el Palacio Tauride. Al día siguiente, guardias dirigidos por agentes de la Checa encerraron a los delegados en el interior del edificio. Poco a poco, la Checa adquirió una gran soltura en manipular a las multitudes y causar muertes violentas. Pero la situación de los bolcheviques era precaria. Lenin firmó el siguiente decreto. La patria soviética está en peligro. Con él, los agentes de la Checa estaban autorizados a fusilar en cualquier momento y lugar a agentes enemigos, criminales, especuladores, agitadores contra revolucionarios. La Checa podía ejecutar a cualquiera. No se necesitaban pruebas concluyentes de culpabilidad. El 4 de julio, se reunió en Moscú el V Congreso de los Soviéticos. La izquierda socialista revolucionaria, un partido político dirigido por María Espíritu Nova, criticó duramente a los bolcheviques. La Checa tomó represalias. La lucha había comenzado. La suerte contra los socialistas revolucionarios estaba echada. Dos días más tarde, refuerzos a las órdenes de Jacob Peters, adjunto a Serszynski, redujeron a los insurgentes y arrestaron a los dirigentes de la izquierda socialista revolucionaria. Como resultado de la revuelta de julio, los bolcheviques se hicieron fuertes en el poder, pero todavía no estaban seguros. Su siguiente paso sería el terror organizado. En palabras de Serszynski, un elemento absolutamente normal de toda revolución. Las unidades locales de la Checa, compuestas exclusivamente por bolcheviques, eran extremadamente eficientes. Todos los asuntos importantes del Estado eran controlados por su servicio secreto. Era obvio que los principales objetivos de la Checa no eran los enemigos de la clase obrera, sino cualquiera que se opusiera al bolchevismo. Pero el miedo a la Checa no había conseguido paralizar todavía a los enemigos políticos de los bolcheviques. El 25 de septiembre de 1919, una potente bomba estalló en una céntrica calle de Moscú. La carga, de 25 kilos, destruyó el edificio donde el comité del partido de Moscú se encontraba reunido en conferencia. Al principio, Serszynski sospechó que el partido izquierda socialista revolucionaria y el centro nacional eran responsables de la bomba. Cientos de miembros de las dos organizaciones que ocupaban diversos cargos fueron fusilados inmediatamente. Pero pronto, los investigadores a las órdenes del jefe de la Checa de Moscú, Vasily Mansev, descubrieron que el encubierto movimiento anarquista había sido el responsable. Nadie puso en tela de juicio las ejecuciones injustas. La mayoría de los miembros de la Checa ni siquiera las consideraron un error. El descontento se extendía por todo el país y saltaba en cualquier lugar. Los bolcheviques llamaban a estos brotes conspiraciones contrarrevolucionarias. Las revueltas campesinas se hicieron frecuentes. En 1920 y 1921, los campesinos de la región de Tambov, conducidos por Alexander Antonov, iniciaron una guerra de guerrillas contra los bolcheviques. Los efectivos del Ejército Rojo que luchaban contra Antonov fueron reforzados con destacamentos especiales de la Checa, incluyendo la unidad acorazada organizada por el mismo Sersinsky. Se tomaron como rehenes a las familias de los rebeldes. Se estableció una red de campos de concentración a través de toda la región. A los grupos de guerrilleros que no se rindieron, se les exilió o fusiló. Y la erupción de Vox en la arena política española están copando los titulares de los medios. Y si ya es grave no saber o no querer identificar al fascismo, ¿qué podemos decir de ponerse a su servicio? Sí, ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir. Esto es propaganda. RT es una televisora rica. Sí, ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir. La RT es de la elección. Esto es propaganda. Otra vez. Y aquí cabe volver a destacar que el objetivo principal de Rusia es allanar el camino a la China, país amigo histéricamente. Tome las riendas del mejor romano. No, amigo mío, ¿tú crees que Putin no lo dio de mí? La maratistadura de Venezuela también es divertido. Nosotros trabajamos todas las mentiras. La maratistadura, que no te guste. Rusia y China están poniendo las bases para lograrlo. Sí, ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir. No, amigo mío, ¿tú crees que Putin no lo dio de un? ¡No, amigo mío! ¡Ya no, amigo mío! Ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir. Oye, os quiero preguntar vuestra opinión sobre lo que decía Pablo Casado, ¿no? Que metía en la misma frase ETA-Cataluña-Venezuela. Un combo de chupito, ¿no? Pero la maratistadura de Venezuela también es divertido. Eso es otra de las mentiras. La maratistadura, porque no te guste. Rusia y China están poniendo las bases para lograrlo. Rusia y China están poniendo las bases para lograrlo. Y27, y empowered kidney virtud. Rusia y China. Kuye las queengthen es